Hola amigos, acá César y hoy lo que les voy a mostrar es el kit que armé con este pouch para botella. Bueno, este pouch lo traje de distribuidora Havok, tiene velcro acá al frente, en el cual le puse el parche del grupo de mi amigo Gabriel, y acá arriba también viene con velcro para decorarlo como uno quede, que en este caso yo le puse el parche de la operación Joint Guardian. Es un parche para botella de un litro, de las tubulares. ¿Qué pasa? Acá en Argentina está muy, muy difícil conseguir rezagos militares buenos. No hay, y lo que hay es muy caro. Yo cuando lo fui a ver a mi amigo de distribuidora Havok, le dije, necesito una buena funda para mochila que no se me abra. Ni del mole de cualquiera de mis mochilas, ni de mi cinturón, porque ese es el problema que tenía con mi antigua funda para cantimploras de la ardilla. Las tiras de mole se desajustan enseguida, entonces vos vas caminando con la cantimplora en el cinturón y la perdés. Y eso no tiene que pasar. Con esta eso no pasa, estuve probándolo bastante. Pero como me quedaba mucho espacio libre, pensé, ¿por qué no hacer un kit? Y acá quiero hacer un punto y aparte. Porque veo que hay mucha gente, gente que se supone que practica supervivencia o que practica bushcraft, en bushcrafters no tanto, o preppers, que a todo le ponen un kit. Entonces terminás teniendo un cuchillo que pesa 60 gramos con un kit que pesa un kilo. Y esa no es la idea. La idea es andar ligeros pero lo más multifuncional que sea posible. Con lo cual tengan dos dedos de frente cuando vayan a armar un kit en algo. Primero, se abre por acá arriba, tiene mole a los costados, mole atrás, mole acá. Y dentro del bolsillo también tiene mole por si uno quiere poner algún tipo de filtro. Yo sinceramente traté de mantener esto de lo más bajo costo posible. Dentro de este bolsillo guardo una bandana que me sirve para usarla de filtro. No me va a filtrar un montón de cosas, pero sí me sirve para filtrar partículas. O sea que si yo necesito usar mi cantimplora para sacar agua del río, puedo simplemente poner esto en 4 o 5 sobre la tapa, filtrar el agua del río. No va a quedar exactamente cristalina, pero sí me va a sacar gran parte de las impurezas y luego la puedo hervir, que es la idea de esto. También lo que tengo acá, que lo suelo llevar envuelto dentro de esta bandana, son 20 pastillas potabilizadoras de agua. Aparte de eso, en esta lata tengo extensores de fuego. ¿Para qué? Para esto. Y dos anillas de llavero, que ustedes ya vieron que yo las uso, que las vieron en millones de videos. Pero yo las uso principalmente para hacer una extensión de la manija con madera y poder poner esto sobre el fuego sin necesidad de quemarlo y poder retirarlo sin problemas. Acá está la canti, yo la pongo al revés para que sea más fácil de sacar y adentro lo que hice fue poner un bodybarler que no pesa nada y este pequeño anafe improvisado con una lata de atún. De costo no tienen nada, pero lo que tiene de bueno es que yo esto lo pongo así, como lo vieron en el video de recién, pongo mi jarro acá arriba y puedo hervir agua. Con cada una de las pastillas que yo tengo acá, con cada uno de los extensores, con uno solo de estos, a mí me alcanza para hervir un jarro completo de estos de agua. Eso no quita que si ustedes tienen ganas de gastar plata, aparte de eso tengo un encendedor. Si uno tiene ganas de gastar plata, sinceramente, o está dentro de la posibilidad de su bolsillo, hay unas pastillas de alcohol que las hacen para la armada argentina. Son de alcohol sólido, son de alcohol sólido, dan una flama que casi no se ve y las podrían usar para esto perfectamente. Aparte de todas las ventajas que tiene este pouch, que me encantó, viene con correa, así que si uno lo quiere usar como bandolera y llevarlo al costado sin tenerlo puesto en el cinturón, es perfecto. Yo esto, por lo general, lo llevo agarrado del bastidor de mi Alice, porque tengo otro recipiente de metal dentro de mi riñonera, que es mi, digamos, la pieza principal de mi equipo. Pero nunca, nunca, nunca se separen de su contenedor principal de metal para hervir agua, porque lo van a necesitar, es parte de las 5C, ¿ok? En algún momento vamos a estar hablando de las 5C y las 10C, la verdad sobre esa regla de Lake Canterbury. Pero, por ahora solamente quería mostrarles esto, porque varias personas me habían preguntado, y quiero dedicarle este video a mi amigo de Supervivencia a la Orden, que él me dijo también que estaba muy curioso por ver qué llevaba acá adentro. Como ven, es un kit relacionado simplemente a agua. No pesa nada, pero tienen que calcular siempre, cuando arman estos kits, el peso, porque si no terminan llevando 800 kits en cada elemento de su equipo, y terminan llevando un equipo que pesa 35 kilos al cohete. Acuérdense siempre, sus equipos tienen que estar pesando promedio 10 a 11 kilos, no más, sin agua y sin comida, obvio está, pero no más de eso. Si ustedes están en 10 kilos en su equipo, están perfectos, recuérdenlo siempre. Ya vamos a estar hablando de eso también. Les mando un abrazo muy grande y nos vamos a estar viendo próximamente en otros videos que esté haciendo yo, o que esté siendo el instructor Nicolai o el instructor El Gringo. Les mando un abrazo grande, chicos.